Pues bueno, estamos muy contentos ya de iniciar esta participación del Taekwondo en la fase estatal y pues contentos de ver un escenario digno en el que quiero agradecer a las personalidades del Colegio de Bachilleres que a través del Instituto tuvieron bien prestarnos las instalaciones para hacer este evento que pues queremos que sea el mejor y obviamente hemos iniciado con el pie derecho, cuatro áreas, árbitros del Colegio Nacional, vetos electrónicos, caretas electrónicas, pantallas toda la tecnología posible precisamente para sacarle el mejor equipo, entonces muy contentos y pues disfrutando la alegría de la gente ver pelear a sus hijos, a sus familiares, que así es esto, es una fiesta Taekwondo al final Así es, te puedo decir que tuvimos una participación, una inscripción de 200 competidores a lo que es la Olimpiada Estatal un número importante tanto en combate como en formas, tenemos un promedio de 250 niños de grados de color inscritos para el día de mañana entonces eso es lo alegre de esto, que todo el mundo está entusiasmado y como tú muy bien dices nada mejor que a través de todo que sea que convoque a la federación en coordinación con la CONAD, el Instituto del Deporte y ahora pues también la asociación siendo parte importante de sacar este compromiso importante para Chiapas El nivel del Taekwondo en Chiapas creció tanto, hay atletas de primer nivel, medallistas mundiales, medallistas nacionales, campeones nacionales de Olimpiada que van a participar y que precisamente se requiere la tecnología para sacar el mejor equipo que no quede en manos de ningún juez, que no quede en manos de nadie más que del mismo atleta y de ahí viene toda la inversión que estamos haciendo Pues favorable, los niños están muy contentos, los jóvenes están contentos porque es lo que ven a nivel nacional y el día de hoy pusimos esa tecnología para precisamente que ellos se vayan adaptando a los nacionales que es lo que pretendemos, entonces muy contentos, la gente emocionada, contenta, recibiendo felicitaciones precisamente pues de la logística y la organización que obviamente lo estamos haciendo de manera coordinada con el Instituto del Deporte en la cual también quiero agradecer a la licenciada Tania Valeria Robles por su compromiso y trabajar de manera conjunta con la Asociación Chapaneca de Taekwondo